Vale, pues vamos a grabar para Youtube, chavalotes ¿Qué pasa? Let's go, ¿cómo estáis? Vamos contra Lilia, eh, Lilia roja además Un demonio Vale, espacito chicos, esto es un tancazo El problema es que Lilia pues también está fuertota, ¿vale? Chicos, eh... Si os gusta el canal, suscribiros, ¿vale? Me apoyáis un montón, estamos haciendo sorteitos, ¿vale? De 10 dólares, 10 euros En Riot Points, ¿vale? Que en el cambio, no sé cuánto será Bah, me ha dado otra vez con el borde Mira, mira, ¿pero qué es esto? Toma, puñetazo ¿Este sí? Vale Estamos haciendo sorteitos de 10 dólares en Riot Points, ¿vale? 10 pavetes en Riot Points Lo único que hay que hacer es suscribirse, si no lo saben Activar la campanita, dejar un comentario y un me gusta Y ya estaría, ¿vale? Reviso, ¿vale? Para que lo sepa, no, es que yo me voy a suscribir Porque si no lo miras, si te toca y te reviso y no puedo verlo O no estás suscrito o cualquier cosa Palmaster, chavalote Y para otro, ya estaría, ¿vale? Así que, let's go, vamos con Maokai Vale, el tanque de los tanques, tancasos, tancasos De todos los tancasos, ¿vale? El problema es que Hasta que no pille un poquito Demasiada, un poquito demasiado de MR Pues vamos a estar bastante Viendo a venir Lo bueno de esto Es que Este tipo de gente que juega tan agro No suele priorizar el farmeo Entonces O se pone muy por delante mía O no va a conseguir nada, ¿vale? O en teoría no debiera Pero tiene pinta que A pesar de que me está zonando mucho Y me está En teoría debería estarme outfarmeando No está consiguiendo mucho, chicos Así que Sobre el minuto En cuanto a que pueda comprarme alguna Alguna resistencia mágica y eso La cosa cambia, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un rango también del horror Menos mal que he empezado con esto Venga, el lío Farmear debajo de torre con Lilia Es complicado, ¿eh? Bueno Ella va a estar spameando habilidades Va a estar spameando Q Así que Contra más spame ella En teoría más me desto yo, ¿no? Una de las cosas que tiene Maokai bien Vais a ver ahora Es el seteo de gankeos, chicos ¿Hay algo que te pare más que esto? ¿Hay algo más? ¿Hay algo que te pare más de esto? Llévatelo Nice Se la ha llevado Obi Yo no la quiero La aquí no la quiero yo ¿Ese alguien me regalarías el pase del evento? Depende de cómo la comas, loco No te puedo decir otra cosa, tío ¿Cómo? Así de gratis Da igual cuántas veces repitas Por favor, loco O sea, yo no soy una monja No soy un... ¿Sabes? No soy papá, no, ¿eh? A pesar de que tenga esta imponente barba Un solo O sea, yo... Yo puedo hacer un sorteito Pero regalaros cosas Tú imagínate que yo te regale cosas a ti Y si me viene el siguiente y me dice Oye, a este lo has dado tal ¿Por qué a mí no? ¿A todo el mundo le tengo que regalar? No puedo, tío ¿Me entiendes? No, así no funciona esto, tío Es como si... ¿Cómo te has suscrito a mi canal? Toma, vente para vos pa' ti ¿Sabes? Eso tampoco es así No puede... Así no funciona esto ¿Qué más me gustaría que podré hacerlo, chicos? Pero... A menos que quiera ser... Que quiera que yo sea... Uy, pensaba que se metía el bazotor Loco, qué pasada Lilian Top, ¿eh? Uf, a ver, también es cierto que voy como un Trombokai Pero que ya acabo de venir de línea, ¿sabes? X, si me regalas el amor de ella Yo quiero el The Last of Us 2 Bueno, ¿ves? ¿Cómo tiene de medido el rango de la torre, eh? Es una pasada, eh Venga, explota y me dame ese clip, ¿no? Me tengo que ir, chicos, ¿eh? Claro, si tú me dices, X, ese es mi sugar daddy Pues es lo que te digo Entonces sí Algo me tienes que ofrecer a cambio Loco Algo me tienes que ofrecer a cambio, digo yo Si yo quiero que te regale cosas personales Como si fuera mi novia o algo así Pues algo te tengo que dar yo, ¿sabes? No es lo mismo que yo haga sorteo entre mis suscriptores Por demostrar el apoyo que me dan A que yo, por ejemplo, te regale algo personalmente a ti en concreto Es igual Como tú entenderás, ¿sabes? Todo tiene que depender del amor que pongas, ¿sabes? Del énfasis Todo tiene que depender del énfasis que tú le des Como tú de bien te lo tomes, así dependerá, brother Vale, tenemos R Dios, qué pasada, tío Uf Ok Ok Ese me regalaría nacionalidad española Gracias responder igualmente Escúchame La educación Dicen que la educación te lleva a muchos sitios Dice que te abren muchas puertas Pero Si sigues así Lo que te va a abrir va a ser el culo, brother Voy a baquear, ¿eh? Voy a baquear porque el arbolito mola Pero Uf Está complicado, ¿eh? Está complicado Venga Dame eso Si no puedo Pero este... Ah Prefiero tener mi culo cerrado Ah No el brazo, no el galleta Así Así se usan los emotes Bien hecho Así se usan los emotes del chat Así se usan mis emotes del chat Muy bien hecho Así sí, joder Voy para arriba, chicos Me está faciliando mucho ¿Vale? Ya la diferencia se empieza a marcar Está jugando debajo de torre Y no puede venir todo el rato Obviamente ¿Vale? Así que La diferencia se está empezando a marcar ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo estoy farmando debajo de torre Farmear debajo de torre con Maokai Es complicated Y... Se nota ¿Vale? Creéis que no se nota Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Yo cuando llegue el momento Me pego al equipo Y no hay ningún tipo de problema ¿Sabes? No tiene maná Se va a morir Let's go Todas las kills Escúchame Todas las veces que subáis Llevaos vosotros las kills Porque yo no las quiero ¿Vais a poner fuertes vosotros? Ya estaría Vale, se ha muerto chicos Pero me sigue sacando farmeo Así que Tenemos que hacer lo que podamos ¿Vale, guapetones? Además que Llea da daño verdadero Eso... Lo del daño verdadero Ojito, está complicado buildeárselo, eh Pero bueno Yo creo que el hábito este El hábito no Lo otro Bueno, probablemente caigan los dos Ah, no me puede llevar placa, ¿no? Es que tengo lo de tirar las torres Tengo lo de tirar las torres, pero... Quiero estos dos Este sobre todo para la pasiva Porque la pasiva de Llea Está mega rota Y después el otro Chavalotes Vale, voy a pinkear este arbusto Vale De momento tienes presión de top Lo que pasa que... No sé lo que te va a durar Tiene daño verdadero, tío Qué locura Es demasiado Estamos más abajo, eh Uba ¿Veis? La pasiva de Maokai Pues también está rota No cubre tanto daño Como tiene Lilia actualmente Pero está rota que flipas Eso va a ser lo que nosotros Utilicemos, ¿vale? No sé dónde está Lilia, eh Eh Voy, 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 voy Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Un premio Ha triunfado No Píllala, 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 píllala Qué buena Que no me quiero llevar yo las dos, ¿sabes? Me vendrían bien Pero es que tampoco sé si te renta Flashear para Lilia Que va 1-3 No sé O sea, no porque lo hayas hecho mal Sino porque quizás me la tendría que haber llevado yo Ya está, ¿no? Quiero decir Pero es que todas las kills en mí Yo que sé, ¿sabes? Se ha llevado asistencia, ¿no? De cuando han matado a Vi Así que dentro de lo que cabe No, se ha llevado la Quileya Se ha llevado la Quileya Se ha llevado la Quileya, ¿no? Sí, porque yo no he muerto Entonces ha resetado el oro Nice, 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 nice Vale, ahora sí que sí ¡Mamach! Eso está bien Chicos, salen los emotes en pantalla ¿Os gusta eso o qué? Yo creo que está divertido, ¿no? Lo que pasa es que quizás Sobre todo para los dispositivos móviles Están un poquito pequeños, ¿no? Los emotes ¿O cómo lo veis? ¿Los pongo más grandes o qué? Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? A ver Voy a pillarme esto de primeras A pesar de que la vida me vendría bien, yo creo Voy a pillarme esto de primeras Cuatro Tres Dos Así también Así no molestan Vale Pero están guays, ¿no? Ahí está, es nice Vale Menos uno ¿Solo menos uno? Lo tiro mal, tío Le he tirado la W a ella Le he tirado la W al busto y la E a ella A ver si puedo jugársela Para el pesiquito Para curarme Let's go Creo que me sube a Momo Lo que acaba de hacer No es normal Ya se notan los tradeitos Ya se notan los tradeitos ¿Veis? Todo el rato está haciendo eso Voy a guardarme por aquí Para saber si sube a Momo No sé dónde está Ahí tu puto pin de mierda No me lo pillas Jódete Hola No sé dónde está No sé dónde está Bajado No lo sé No lo sé ¿Quieres que la pillemos? Voy, ¿eh? No me lo pienso Soy el hombre que no pensaba nada Tienes Oh El 3 mangan Aquí estamos fritangas ¿Vo con Momo? Tengo que visionar aquí Por si tal Yo más no puedo hacer Qué buena Tienen pink ahí Que hijo O sea Nico Vale, nice Ha sido un 2x2 Creo que está bien A mí me beneficia que te cagas A mí me beneficia que te cagas Porque si Lidia no se pone por delante Va a tener que llegar en late Si quiere hacer algo ¿Eh? ¿A mí? Buah, ¿esto es de Mercs? Es que es Merc, Merc Pero aquí Hay un par de Tabis Muy importantes Creo que me voy a pillar Tabis Es que Creo que son necesarias Creo que son necesarias Las Tabis Porque este pavo Va strong Y este después Se va a meter en Tinfet Y Va a reventar Vale, chavalote No, nada mal Yo creo que podríamos ir peor A ver, es lo que hay La línea es lo que habéis visto No tiene mucho más No tiene mucho misterio Es lo que hay, ¿vale? O sea, ya vamos a perderla Entramos perdiendo Pero hemos salido a torear Vale Y yo iba para o torero Tuya, tuya, ¿eh? Nice Escúchame, podemos tirar Podemos hacer cosas sexys A esta torre, ¿eh? Podemos mirarla muy fuerte ¿Veis lo bien que se te da un gankeo Maokai? Es que es una pasada Últimamente no hago más Que jugar to the lane of carry Y apenas tienen CC Pero esto es una máquina de CC Cuando maokai pegase una pam Pam, 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 pam Vale, vamos a ver aquí Otorgamos visión Como buen maokai que somos Seguimos otorgando visión a Kinas Largo de aquí Podemos hacer un cacharro, ¿eh? Mira esto Mira este sexy ping Mira que ping más coqueto Mira que ping más plano, chaval Toma, pum Eh, voy Es un 3x3, ¿eh? Ah, no, vamos hasta abajo, ¿eh? Vamos muy bien en el otro azul Chicos, cuidado abajo No muráis los dos, ¿eh? No pueden sacar uno aquí No sé si se la ha colado Mira, se ha hecho una bala de las edades, ¿eh? Bueno, en 20 tengo TP Son 8 para vaquear Más lo que tarda en pushar esto Creo que Lilia va para allá, ¿eh? Creo que Lilia se pega el TP aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿No es donde está? Voy, voy, ¿eh? Cuando lo han roto suena Pam, 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 pam Oh Voy Se leó el LOL Está yendo para allí Cosa mala, ¿eh? Mira, se leó el LOL Mira, se leó el LOL Llevásele aquí Llevásele aquí ¿Por qué me habla... ¿Por qué me habla Senna? He flasheado chicos como si la fuera a pillar Ha sido un flash de flipao Sí soy Pero tengo 2 centímetros Así que tremenda tula, chavales ¿Podemos pillarlo por detrás? ¡Ay! No lo he hecho rápido Tengo MR No tengo armadura ¿Te roteas? Les voy Bastante lastimoso Nos voy a engañar Bastante lastimoso chicos No voy a decir que somos malos Eh, ¿por qué no se ve el zoom aquí? Me cago en la hostia Ya me han cagado el invento En fin Pero somos malos, ¿vale? Bueno Responsablemente Os digo Que tendría que haber mirado Que Jin No tiene ítem suficiente Como para bustear O me ha dado a mí la sensación Porque me ha quitado la torre 1300 Y ya subo 1900 Y aún así Se ha hecho una triple Siendo que ha estado bailando demasiado Con dos personajes Que es de click and point Pero bueno No pasa nada chicos No hay problema ahora Ha sido my bad totalmente Pero no pasa nada A ver, no ha sido my bad Ha sido my bad colectivo Digamos, ¿no? Se están haciendo cosas, eh Los Yasuos Lo llevo yo Fuera, fuera, fuera Que me lo llevo yo Lo mato Que soy Makai Corre, corre, corre Que te salvo, eh O no Puedes emitear El rojo y te cura Ahora no da falta Ya estaría Ahí está A la rata, a la rata A la rata, a la rata Eh, viejo Vamos, vamos Venga, llevárselas cosas Acabamos de hacer un A Chicos No voy a ser yo Que pinguebarlo Uf Eso ha salido bastante bien, eh Ha salido Está bien, ¿no? ¿Dos centímetros? No me tú lo aconchó No me he repensado, tío Ya sigo Las más habilidades, chavales Que si no, no me curo Llego full MR No llevo unas tabis Me ha curado 310, tío Qué injusta es la vida a veces, eh Otros 300 Si es que estoy full vida Se me estoy curando más de lo que quita, tío De hecho Vamos, ¿no? Que alguien salve Mira, se mueren estos dos solo, ¿no? Ah, no ¿Estamos peleando? Ah, no, se va Vale, vale Voy, voy, voy Yo muero Yo soy maokai Eso da el nabo de aquí el capra Con todo Pensaba que había flasheado Uy, la rata que la pillo, eh Uy, la rata Que la mata Mirad 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 por aquí lo que he pillado Mirad lo que tiene aquí Excel y el lol Algo Ahí es Mirad que los chavales Probablemente esto sea un FF Como un piano Los hemos matado Hemos hecho Nashor Y los hemos vuelto a matar Pero está bien Me gusta, eh Está viendo Está viendo partidas Llevo 98 clip Desde el minuto 10 Pero me gusta 320 y pico Esto no es normal, eh Esto tiene que estar bugueado o algo Si no, no me lo creo Están los buffos, eh Buah Para taxear esto yo con maokai Me puedo morir del asco Yo que sé Quisí que no era el busto Para ponerlo por aquí, ¿sabes? No era el busto Para poner por aquí el El pimpollillo Me he morido del asco Cuando alguien piense Hostia, me voy a hacer azul Voy a estar yo todavía Me quedarán 300 de vida Todavía el bicho este Yo tengo TP Si vaqueo Vaqueo rápido Tengo TP, eh Yo voy, eh Ah, se lo han llevado Vamos Se han llevado, tío Se han llevado en infernal, eh Ahora pegan un 4% más Guau, cuánto CC tenemos, tío Qué locura de equipo, tío Qué locura de equipo, tío Cuánto CC tenemos, tío Es una pasada Yo creo que podemos acabar, eh O sea, son 25 segundos Pero a lo mejor acabar no Pero una torre la tiramos, eh Vaya play No entiendo cómo me ha dado Si tira la W, tío Ahí está, ahí está, ahí está Al ciervo, al ciervo Let's go Madre de Dios Qué OP todo Lo OP, ¿no? Qué OP, ¿no? Por eso es uno de los que Michael in Ratio tiene Ahora mismo, eh El Maokai Una pasada, tío Let's go Es que Geohor Lo ha hecho muy bien también, eh Creo que se le voy a dar a Geohor Me ha gustado Me ha gustado su rollo Buen rollo Con todo, chicos Bien jugado, well played Vamos a ver Ya sabéis, chicos Pum Los gráficos A ver, eso es normal, ¿no? Pero he hecho más daño He hecho más daño que Que muchos de su equipo enemigo Que el carry de su equipo enemigo Seguro La runa, chicos Con esto lo he jugado Chavalaurans Chavalotes Not bad, ¿no? Pues venga Cortando para YouTube